Iniciamos esta semana con una tarde soleada, pero tal parece que habrá cambios para los próximos días. Así es, nuestra compañera Alejandra Robles la había utilizado en su teléfono ahora mismo para traerle a usted la mejor información. Claro que sí, la gente tiene que estar muy bien informada, incluso hasta antes del noticiero, ¿no? Así es que parece que estaba con el teléfono, pero bueno, así es, vienen algunos cambios, pero no serán sino hasta finalizar la semana y hoy comenzamos, no solamente la semana, sino también el mes de agosto, bajo mucho calor, como lo mencionas tú, Isel. Así que vamos rápidamente a imágenes de nuestro radar satélite. Sí, algunas lluvias se mantienen sobre el sector montañoso y hacia el sur, más que nada en la frontera con Nuevo México, pero se observa nuestra ciudad con condiciones bastante agradables. Vamos rápidamente hacia nuestras gráficas y es que el calor continúa. En resumen, le muestro lo que hemos visto hasta el momento y es que este año hemos tenido 34 días con 90 grados o incluso más de 90 grados. El mes de julio ha sido el mes con más días, 22 días, lo cual nos deja ya muy cerca del promedio, que son 41 días por encima de los 90 grados. El récord lo tiene el 2012 con 73 días con más de 90 grados. Así que muchísimo calor en el 2012. Vamos a ver qué tanto calor experimentamos o ver si superamos este récord ahora en el 2016. Hoy, nuevamente por encima de esos 90 grados, lo cual nos suma 35 días, 94 para nuestra ciudad, 90 for Collins, Greeley, también con 94 grados. Y sobre nuestro radar, observen, no vemos más que tranquilidad, tanto para Commerce City, Denver, Arbada, toda nuestra región, como algunas ligeras lluvias hacia lo que es el sector montañoso. Al momento el calor continúa, 94 grados sobre nuestra ciudad, ya sentimos un poco más de viento, pero más allá de eso vamos a ver un pronóstico seco, la posibilidad de lluvia aquí sobre nuestra ciudad. El día de hoy es bastante baja, se va a mantener más que nada hacia el sur y eso es lo que va a suceder las próximas horas. Esas tormentas, tanto para el sector montañoso como hacia el sur, van a despejarse completamente. Y mañana, tras la llegada de una banda frontal, esa posibilidad va a incrementar, estoy hablando solamente un 10, un 15 por ciento. Más que nada, yo diría que mañana también va a ser un día con mucho calor y temperaturas en los 90 grados nuevamente. Así que ya lo sabe, a tomar mucha agua el día de mañana y también el día miércoles porque ese calor va a continuar. Aquí lo tiene para que usted ya vaya preparándose. 90 grados alrededor del mediodía, 4 de la tarde con 92 grados y ligera posibilidad de lluvia sobre nuestra ciudad. Así se va a mantener el pronóstico, planes para mañana, un poco de lluvia muy ligera, un miércoles bastante agradable, pero observe lo que sucede mientras nos acercamos al fin de semana. Si usted es uno como mi compañero Rafael, que apenas es lunes y ya está pensando en el fin de semana, pues a prepararse porque viene un poco de lluvia tanto el viernes y, bueno, se detiene un poco el día sábado. Bueno, no creo lo que estoy viendo. El viernes, día de mi cumpleaños, va a llover. Es cierto, cumples años. Va a tocar celebrarlo el sábado. Como me quiere mi Dios. Chiste, gracias. Claro que sí. Gracias, Ale.